Listo. Entonces les decía, atiendan, que 99 es 100 menos 1 porque es una técnica operativa. Bien chicos, multiplicar por un número que termina en ceros es colocar el mismo número y agregarle los ceros. Ahí está. Colocar el mismo número y agregarle los ceros. Y luego, si yo multiplico por 1, sabemos que ese es el elemento neutro. Es el mismo número. ¿Bien? Rosana, te estás llamando. Entonces, yo voy a tener AB00, que es un número, lo pongo acá, y lo voy a restar como sé restar en forma vertical. Coloco acá B. Y luego voy a restar como yo sé. Yo sé que restar, para mí, es algo que siempre lo he hecho. ¿Bien? Ya. Entonces, cuando yo resto, yo resto, acá como 0 es menor que cualquier número, yo le voy a agregar, me voy a pedir prestado de mi vecinito. Vecinito, vecinito, présteme una unidad. Ya. Ahora, ahora, 10 menos B, me tiene que dar 4. ¿Cuánto debe valer B para que me dé 4? 6. 10 menos 6, 4B, vale 6. Luego, acá, como él le prestó una unidad, se quedó con 9. 9 menos A es 7. El número le resto a 9 para que me dé 7, 2. Bien, chicos. Ese es el problema que quería volverles para que puedan ustedes observarlo. Bien. Vamos a hacer otro problemita. Vamos a hacer el problema número 3. Problema número 3. A ver, vamos a colocar en el problema número 3 lo siguiente. El producto... El producto... De dos números... El producto de dos números es 374. Bien. Si se añade... Si se añade... ¿Cuánto de Sofía entra a la llamada? Tres unidades... Tres unidades... Tres unidades... Al... Multiplicador... Al multiplicador... Recuerden, chicos, que es multiplicando por multiplicador. Quiere que decir... El multiplicador es el segundo término de la multiplicación. ¿Cuánto? Uy... Aranza... 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 Chiquisula... Aranza... David Ríos... Cártir... David Ríos... Cártir... 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 Listo. Entonces, si le agrego tres unidades al multiplicador... El producto... El producto... El producto... El producto... Aumenta en seis unidades. Aumenta... En seis... Unidades. Bien. Aumenta en seis unidades. La pregunta es... Indica... El factor... Mayor. Bien, chicos. Voy a repetir el problema. Me dice... El producto de dos números... Es 374. Si se añade tres unidades al multiplicador... El producto aumenta en seis unidades. Indica... El factor mayor. Bien. Chicos... Partamos... Partamos... De lo que nosotros conocemos. Nosotros sabemos que multiplicando... Por multiplicador es igual al producto. ¿No es cierto, chicos? Multiplicando... Por multiplicador... Es igual al producto. Me dice que el producto de dos números es 374. Quiere decir que esto de acá es... 374. ¿Bien? Esto de acá vale... A ver... Vamos a ver, chicos. Esto de acá... El producto... Vale... 374. ¿Bien? Si se añade tres unidades al multiplicador... ¿Qué es el multiplicador? Este es el multiplicando... Este es el multiplicador. Luego... Vamos a hacer lo que nos están diciendo. Le agrego tres unidades al multiplicador. M... Más... 3. ¿Listo? El producto aumenta en seis unidades. El multiplicando se mantiene igual. ¿Ya? Solamente ha aumentado el multiplicador en tres unidades. Y eso es igual... El producto dice... Aumenta en seis unidades. El producto... Aumenta... En seis unidades. Eso es lo que me está diciendo el problema. El multiplicador... Se le agrega tres unidades. El multiplicando sigue siendo igual. Y el producto... Va a aumentar en seis unidades. Esto es lo que me está diciendo... El problema. Ahora... Lo que me está pidiendo es indicar el factor mayor. Bien, chicos. Esto de acá... Es... Verdaderamente aplicar las propiedades. Acá voy a aplicar la distributiva. M por M. ¿Cuánto es M por M? Chicos. ¿M por M no es el producto? ¿M multiplicando por multiplicador? Es el producto. ¿Y cuánto es el producto? 374. Miren. Repito. Voy a aplicar la propiedad distributiva. Multiplicador por multiplicador. ¿Cuánto es el producto? Profesor, la verdad. Bien, chicos. Estoy aplicando la distributiva. ¿Bien? Profesor. Profesor, Marcella y Marcella. Te voy a hacer la entrada. Alessandra, Marcela y Katie. Un ratito. ¿Y Aranza? Ya está ya. Alessandra. Marcela, Medrano, Alessandra. Profesor, agrega Aranza, por favor. Ya está ya. Ya está. Ya. Alessandra. No te puedes esperar, ¿no? No te puedes esperar. ¿No? Alessandra Esteves y Aranza Chupisuta. Ya. Listo, chicos. Bien. Esto va a ser igual al producto. ¿Cuánto es el producto, chicos? 374. Más 6. Listo. Miren, chicos. Para no estar sumando. Miren. Para no estar sumando. Acá tengo 374. Y acá tengo 374. Así que esos se cancelan. ¿Bien? Se cancelan. Podría yo haber sumado 374 más 6. Sería 380. Y luego pasarlo al otro lado y restarlo. Pero ¿para qué voy a hacer eso? Si son iguales, se cancela. Y me va a quedar. 3 de este es el multiplicando. Igual a 6. Y el multiplicando me va a salir igual a 2. Porque este 3 va a pasar a dividir. Bien. Si el multiplicando es 2. Entonces. Luego. Entonces. Por lo tanto. Chicos. Por lo tanto. Si esto vale 2. 2 por M. Es igual. A 374. Me están pidiendo el factor mayor. El factor menor ya lo encontré. Es 2. ¿Cuánto sería entonces el multiplicador? Este 2 lo paso a dividir. Y me sale 1, 8, 187 que vendría a ser la respuesta. ¿Vieron chicos? ¿Vieron chicos? Solamente aplicando las propiedades. ¿Bien? La propiedad distributiva. ¿Puedes bajar un poco su cámara porque no se nota? Ya. Un ratito. Gracias. Ahí está. ¿Bien? Ahí está. Sí, estoy bien. Gracias. Listo. El problema. A dividir 374 entre 2 me sale 187 que sería la respuesta porque me está indicando el factor mayor. Profesor, ¿y entra Aranza? Listo. ¿Usted en espera? Alonso Rivas, Bruno Cárdenas y Aranza de nuevo. Tres veces le estoy dando ya. No sé qué está pasando. Bruno Cárdenas, Alonso. Bien. Aranza de nuevo. No sé por qué no quiere entrar Aranza. Entra de nuevo y lo vuelvo a... Profesor, disculpe, es que se me fue el internet. Ya, hijo. No te preocupes, hijito. Todo esto está siendo grabado. Esto de acá, chicos, por si acaso le digo, no lo estoy colgando en Cubicol, pero lo cuelgo en el WhatsApp. ¿Ya? En Cubicol no lo van a encontrar la clase. Listo. De nuevo Aranza. No sé qué está pasando con Aranza porque le admito y vuelve a salir y entrar, salir y entrar. Bien, chicos. ¿Vieron el problemita? Bien. ¿Qué cosa he hecho? Aplicar distributiva. ¿Qué cosa es eso? Es cancelar, cancelar cantidades iguales. He pasado a ser como una ecuación, ¿no es cierto? Y eso sería todo el problema. Bien, chicos. Vamos a resolver. Van a ir a la página, todos con su libro de actividades. Libro de actividades. Página 69 de su libro de actividades. Ahí, este problema lo voy a dejar ahí para que lo vean. Página 69 de nuevo Aranza. ¿Qué pasa con Aranza? Bien. Página 69. Vamos a resolver la 1A y la 2. ¿Ya? Porque son... Ahí el tema es multiplicación y división. Hoy solamente vamos a resolver los problemas de multiplicación. ¿Bien? Bien, chicos. Vamos a leer el primer problema. Dice... Multiplicar... A ver, alguien... ¿Quién ya tiene la respuesta? Me lo dice. Para ponerle participación. Háganla 1A. Lo pueden hacer por cualquier método. Háganla 1A. ¿Cuánto sale? A ver quién me tiene. Y me lo lea. Me lo lee el número que sale. ¿Qué página dijo? Página 69. A ver, acá lo voy a poner, ¿ya? No, no, no. Página... Profesora, ¿no está en sala de espera? Página 69. No sé qué pasa con su compañera Aranza, porque la hago ingresar, vuelve a salir. La hago ingresar, vuelve a salir. No sé, debe tener algún problema. Ella está diciendo que la acepte. Ya, ya está aceptada. Y vuelve a salir. La acepto, la acepto y vuelve a salir. Ya no la tengo. Es más, le voy a tomar foto. Para que vea que la estoy aceptando. Ya no hay nadie, está ahí. Ya entré. Ah, ¿ya entraste, Aranza? Aranza, ¿entraste? Ya, listo. Sí. Bien. Vamos a la página 69. Primer problema. La 1A. Ya, vamos a la 1A. En la 1A... A ver, ¿alguien tiene ya la respuesta? ¿Por qué es el multiplicar nomás? Quiero que me den la respuesta. La 1A. A ver, ¿quién tiene la respuesta ya? Vamos a ver, ¿quién tiene rapidez para calcular eso? ¿Alguien que me diga la respuesta? ¿A ver, para ponerle puntos? Profesor, creo que ya sé. Fuerte. Me habla fuerte. Dime. 271.000... ¿Estás segura? 271.000... A ver, léelo bien, léelo bien. Léelo bien. 271.000.000... No. ...128.000... Profesor, ¿yo puedo decir la respuesta? A ver, a ver, tú. ¿Pero yo lo puedo decir? A ver, a ver, uno solo. A ver, a ver, a ver, a ver. Me levanta la mano en todo caso. A ver, ¿quién fue la niña que me pidió? Ángela Navarro. Ya, a ver. Dime la respuesta. 2.711.280. Muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Perdón, no sé. Ángela Navarro. Ah, ya. Ya, Angelita. Muy bien, Angelita. Muy bien. 2.711.280. Chicos, ustedes son alumnos de secto. Ya deben saber leer un número. ¿Ya? 2.711.280. Bueno, eso no lo voy a resolver. A ver, pero en todo caso, chicos, en todo caso, ustedes ya lo pueden hacer. ¿Bien? Vamos a la siguiente. Señor, me sale 48.560. ¿Qué cosa sale 48.000? No, 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 no. A ver, creo que hay algunos que están, pero todavía un poco dormitando. A ver. A ver, la respuesta es, o voy a tener que hacerlo, creo, ¿ah? A ver, me está sacando dudas que hay algunos, eso de la tabla ya deben sabérselo, ¿ah? A ver, 41.712 por 65. A ver, la tabla del 5 es bien fácil, ¿ah? 5 por 2, 10 lleva 1, 6. 5 por 7, 35. Lleva 3, 8. 5 por 4, 20. ¿Bien? Y faltaría la tabla del 6. Chicos, ah, me olvidé de decirles, para la tabla del 6 es fácil. Ustedes se ponen 6, 7, 8, 9. Igualmente acá, 6, 7, 8 y 9. Ustedes se van a colocar los números 6, 7, 8, 9. Y van a colocárselo mirando. Ah, mirándose. Ya, no hay necesidad de colocarse el número, solamente para que le diga, mirándose. Entonces, estos deditos, el meñique son 6. Ahí empieza el 6. 6, 7, 8, 9. Hasta 10 pueden hacer, si quieren, ¿ah? Ya, cuando yo digo, por ejemplo, 6 por 6, miro junto donde está 6 por 6. Ahí está. ¿Listo, chicos? 6 por 6. Y cada vez que yo junte, a eso lo voy a multiplicar por 10. ¿Cuántos dedos están juntos? 2, ¿no es cierto? 2 por 10, 20. Y los demás dedos que están separados, los multiplico. Acá tengo 4 y acá tengo 4. 4 por 4, 16. Más 20 que tenía, 36. 6 por 6, 36. Ahora 6 por 7, miren. Busco el 7, 6 por 7. ¿Bien? 6 por 7, miren chicos, 6 por 7. ¿Cuántos dedos tengo debajo de los que se juntaron? 1, 2 y 3. ¿3 por 10? 3 por 10, 30. ¿Y acá cuánto me quedó? 4 y 3. 4 por 3, 12. 30 más 12, 42. 7 por 6 es 42. A ver otro número, por decir. 7 por 9. Miren chicos, acá tengo 7 y el 9. ¿Cuántos dedos están debajo de ese 7 por 9? 4 más los 2 que están ahí, 6. 6 por 10, 60. 3 que tengo acá y 1, 3 por 1, 3. 60 y 3. Es una manera rápida de saberse la tabla. ¿Ya chicos? Es una manera rápida de saberse la tabla aquellos que todavía tienen. Bien. Como les decía. Acá yo tengo... 6 por 7, 42 lleva 4, 10. Lleva 1, 11. Sumo. Y ese sería... Ay, perdón. A ver, es por 65, ¿no? 5 por 2, 10 lleva 1, 6. 5 por 7, 35, 8. 5 por 4, 20. Luego, 6 por 2, 12. Lleva 1, 7. 6 por 7, 42. Lleva 4, 10. Lleva 1, 11. ¿Bien? A ver, 6 por 2, 12. 42 lleva 4, 10. Lleva 1. Acá es 6 por 4, 24, 25. Listo. Luego sumamos. 11 lleva 1, 11, 7. Y ese era el número que respondió Angelita. ¿No? 2.711.280. Listo. A ver, pasamos al problema 2. Pasamos al problema 2. Por eso ya tengo la respuesta. ¿Cuánto sale? 519. No. A ver, vamos a ver. A ver, hay que revisar, ¿ya? Hay que revisar. Dice, ¿qué dice el problema? Fanny compra 3 relojes y 2 cámaras fotográficas. El precio del reloj es 124. ¿Ya? El reloj es 124. El reloj. Y el precio de la cámara, de la cámara, es 215. Pero yo he comprado 3 relojes. Entonces, multiplico por 3. Eso me va a salir un precio. Y he comprado 2 cámaras. Multiplico por 2. La pregunta es, ¿cuánto paga la Fanny? Multiplico. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Ya? ¿Cuánto salió? Ahorita estoy haciendo una hoja. ¿Alguien tiene la respuesta? Este es un problema simple, de una situación de la vida cotidiana. ¿No? ¿Cuánto sale? Ya era, Ángela. ¿202 soles debe de pagar? ¿Cuánto? ¿202 soles? No te escuché bien. ¿Puedes decir, hermano, no fuerte, hija? ¿802 soles? ¿802? ¿802? Muy bien. ¡Oye! ¿802? ¡Ay, profesor! Si yo dije eso. 3 por 1, 3. 2 por 5, 10. Lleva 1, 3. 2 por 2, 4. ¿No es cierto? Entonces, sumo. Disculpe, profesor. Sumo. Y me sale 802 soles. ¿Qué sería la respuesta? Es un problema de la vida diaria, ¿no? Cuando uno... Habrán Cortés. Uy, ¿por qué tan tarde? A ver, no sé qué habrá pasado con Chambillo y Catón. Catón. ¿Alguien sabe algo de su compañero Catón? ¿Conversa con ustedes? Pero no, no, no está asistiendo. Algunas clases asisten. Ya. Voy a tratar de ver qué es lo que está pasando. Bien. Vayamos a la página 70. Página 70, chicos. Página 70. A ver, en la número 1, de la página 70, ustedes tienen 2, tienen acá un cuadradito, tienen 5, tienen 5, otro cuadradito, tienen 8, y tienen 12 acá, y luego, esta es una multiplicación por si acaso, chicos. Ya, es una multiplicación. Este por lo... A veces lo ponen acá, chicos. No hay problema, lo pueden poner acá o acá. ¿Listo? Y ustedes tienen... Acá el 4, 7. Acá tienen un cuadradito. Debajo del 5. 5. Y acá tienen otro cuadradito. Luego tienen otro cuadradito acá. Acá tienen el 2, el 5, el 3, y acá tienen otro cuadradito. Y luego, hacen la suma total donde tienen 6, 3, 3... Esto en RM se llama criptoaritmética. Descubrir los valores de estos cuadraditos. Criptoaritmética. Bien. ¿Listo, chicos? Quiero que le pongas pepa porque mi celular está ocupado. Ya, dale, dale, dale. Pero que no se prele. No, no, no. A ver. Vamos a desarrollar este problemita. Ya. Y ahora sí. ¿Ven? Toma. Que en RM lo conozco como criptoaritmética. ¿Ven? Entonces, ya deben haber encontrado cuánto vale ahí, ¿no? ¿Cuánto vale este cuadradito? ¿Si multiplico? 6. 6. 2. 1. 200.000. Este cuadradito también lo encuentro. 1 por 8. 5. Miren, pues. 1 por 8. 8. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuánto será acá? Profesor, salió 282.000. 1 más 1. Me da 5. Pero ojo, chicos. No se preste. Porque yo tengo un 1 acá. Y 1 por este número me da 2. Entonces, ¿qué número debe ser acá? 1 por este número me da 2. Entonces, desde acá tiene que ser 2. ¿Listo? 2 por 2, 4. Más 1, 5. Ahí está. Luego, 2 por 5, 10. Pongo 0. Y llevo 1. ¿Bien? Pero acá abajo tengo, miren, 1 por 8, 1 por 2, 1 por 5. Y 1. ¿Cuánto me sale acá el siguiente? Miren, chicos. 3. 1 por este número me tiene que salir 3. Entonces, quiere decir que acá es 3. 1 por 3. 3 más 1. 4. ¿Bien? Ahí estaría todo. 2 por 8, 16. 5. 2 por 5, 10. Lleva 1. 2 por 3, 6. Más 1, 7. Y 2 por 2, 4. Y faltaría acá, ¿no? 8, 2, 5, 3. Y finalmente el 2. ¡Listo! Ya está la multiplicación hecha. Ahora solamente queda sumar. Acá llevaré a 1. Acá sería 12. Lleva 1, 8. Y acá sería el 2. Eso sería todo, chicos. A eso se le llama descubrir números. ¿Bien? Descubrir números. ¿Bien? ¿Lo pueden copiar? Ahora sí. Cópienlo. Es simple. Descubrir números. Hay que jugar tanto... Profesor, ahora dice calcular el valor de la suma de los dígitos del producto. Ah, verdad. Por lo tanto, la respuesta va a ser la suma de los dígitos. Vamos a sumar 3, más 2, más 0, más 6, más 2, más 8, más 2. No son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Son 7. Y vamos a ver cuánto sale toda esa suma. 23. ¿Cuánto? 23. 23. A ver, vamos a ver. 5, 11, 13, 21, 20. 23. 23. ¿No es cierto? 14, 16, 18, 20, 23. Muy bien. Listo. Muy bien. Listo, chicos. Vamos a hacer el problema número 2. Terminen de copiar eso y hacemos el problema número 2. Profesor, ¿puedo ver la suma de 3, más 2, más 0, más 6? Ya ustedes súmenlo, chicos. Ya ustedes súmenlo. Ahí está, 23. 2, 8, 2. 2, 8, 2. Entonces, todo lo que hemos visto hoy día nos va a servir para desarrollar nuestra ficha de aplicación que más luego les enviaré por Cubipol, chicos. Ya, más luego les voy a invitar su ficha de aplicación, que son de 5 preguntas nada más. Y al final de esta clase les voy a tomar. Profesor, ya sé cuánto vale la 2. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale la 2? 6,504. 504, ¿estás seguro? A ver, vamos a hacer todo la 2. Indica cuánto se pagará por la compra de dos refrigeradoras y cuatro lavadoras. Y la refrigeradora cuesta 1,235. La lavadora cuesta 1,008. Y en este caso, ¿cuántas lavadoras y cuántas refrigeradoras son? Son 2 refrigeradoras, sería por 2. Y serían 3 lavadoras, sería por 3. Ahora, en la primera multiplicación, ¿cuánto sale? ¿Quién me puede decir? ¿Cuánto sale en la primera multiplicación? 2,470. Muy bien, 2,470 soles. Y en la segunda... Profesor, sale 6,502. Sale 6,502. 6,502. Al final, lo que voy a pagar es 2... En vez de poner 1,235 cursos, 1,235. 4,000. Perdón. Profesor, es 4. Es 4 lavadoras. Ah, ya es. ¿Son 4 lavadoras? 4,032. Sí, 4 lavadoras. Sí, 4 lavadoras. Son 4 lavadoras. ¿Cuánto sale esa 4? 4,032. 4,032. 4,032. Este... Gracias. Ahora sí sumamos... Ahora sí sumamos... Número 2. Y sale 6,502. ¿Qué estamos haciendo? ¿Ya? Sale 6,502. Me están diciendo cuánto va a pagar... Me sale... ¿Cuánto va a pagar... Se va a pagar por... 6,502. 6,502. 6,502. 6,502. 6,502. ¿Por cuánto la va a pagar que cuentan? 1,008. Digo, de 500,000. 6,502. 6,502. Sería 6,502 soles lo que se va a pagar... O las 4... Lavadoras. Ay, ¿qué digo? ¿Qué? Ahora que dije... A ver, chicos. Terminen de copiar... Que le voy a tomar una prueba rápida. Ya está, ya tiene mi copia. Bien. Le voy a tomar una prueba rápida. Terminen. Vamos a ir a la prueba ahorita. Terminen todos. ¿Va a compartir pantalla? Ah, sí. Voy a compartir pantalla. Chicos, por si acaso les digo. Yo he visto que algunos no están mandando sus pruebas. Se están quedando sin nota. Yo solamente les doy hasta las 2 de la tarde para que me envíen. Ya sea por el WhatsApp... ¿Quiénes son? O ya sea por Cubicol. Eso yo se lo mando por Cubicol. ¿Quiénes son? Yo he estado revisando. Hay algunos que también, supuestamente dicen que están mandando videos, pero no hay ningún archivo. Vean bien que el archivo esté ahí cuando envíen, en mensajería. Y si no pueden hacerlo por Cubicol, mándenmelo por el WhatsApp, chicos. Para revisar... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Ya? Bien. ¿Quiénes son? Dime. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ya yo después voy a estar avisando uno por uno. No necesariamente. Profesor, y yo se lo... Hay unos... Yo lo felicito. Tienen todas sus notas. Tienen las notas de las pruebas. Recuerden que estamos en el segundo bimestre, chicos. El primer bimestre, bueno, por lo que ha sido así. Pero en este segundo bimestre, hay que ser más responsables. Ya estamos en un bimestre donde ya las cosas están más tranquilas. Así que, por favor. Todos los que se necesitarían de la semana pasada... Profesor, yo no pude ser el de Andes. Yo no pude ser el de Andes porque no pude tomar fotos. Estas pruebas son inmediatas. ¿Ya? Me tienen que dar la respuesta. ¿Listo, chicos? Es más, si quieren, le toman la foto a la prueba y me la mandan ahí más tarde y me dan la respuesta. Solamente quiero las respuestas. Uno tal, dos tal y tres tal. Bien, chicos. Ahí los comparto. Bien, ahí están las tres preguntas, chicos. En la primera me dice, completar el nombre de las propiedades. Ya sabemos que las propiedades son... A ver, les voy a hacer recordar a los que no han estado atentos. Las propiedades son propiedad de clausura, propiedad del elemento neutro, propiedad de asociativa, conmutativa, propiedad del elemento absorbente y distributiva. Ahí tienen que ver cuál corresponde a cuál. Y en ese orden, chicos, me ponen en ese orden. A, tal propiedad. B, tal propiedad. C, tal propiedad. D, tal propiedad. E, tal propiedad. ¿Pensar, eso dónde está? E, tal propiedad. ¿Esto está en cubicol, profe? Esto me lo envían ya sea por WhatsApp o por cubicol, por cualquiera de los dos medios. ¿La respuesta? Sí, la respuesta. Entonces, uno A, tal propiedad. B, tal propiedad. En la pregunta dos, es una multiplicación. Me mandan el resultado. Y la pregunta tres es una pregunta bien fácil. Si Rosa vende diariamente 40 litros de alcohol, ¿cuánto venderá en 10 días? Es automático esa respuesta. ¿Ya? Así que tienen ahorita, rápidamente para resolver. Voy a traer una hoja para completar. Sí, en la hoja lo resuelven y me mandan la foto. O si no, alguien quiere... Profesor, pero eso dónde está, en cubicol, ¿no? Claro, lo pueden mandar por cubicol o a mi WhatsApp personal. No, pero esta hoja está en cubicol o lo... No, estas hojas no están en cubicol, hijo. En cubicol está la ficha que tienen que hacer, la tarea. Esta hoja es para que ustedes resuelvan ahorita. Ya. Si quieren, tómale foto ahí. Captura de pantalla, no sé. Si lo quieres tener. Le puedes tomar foto, captura de pantalla. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hasta aquí es lo que pasa, profesor. A ver, chicos. Nos quedan... Profesor, aquí lo tenemos para inviarte las respuestas. Sí, solamente... Ya vuelvo a repetir. Uno, me van a colocar así. Uno, A, tal propiedad. No, profesor, a ti hora. Ya, ahorita me lo pueden mandar hasta la una... Hasta las dos tienen plazo. Ya, le voy a dar plazo hasta las dos de la tarde. Los que salen después de las dos, no le voy a calificar igual. Ya, chicos, les vuelvo a repetir. Envíen sus tareas. Yo veo que no todos se están cumpliendo. Después no digan por qué tienen B o C en su libreta. Envíen. Ahorita es fácil esta prueba. Profesor. Las propiedades que son el elemento neutro, absorbente... Profesor. ...distributiva. Ahí en su libro también está. En su libro. Profesor. Sí, dime. Me puede dar su número para mandárselo por WhatsApp. ¿Cómo? Me puede dar su número para mandárselo por WhatsApp. Mi número está ahí en el WhatsApp. Ya, a ver, se lo doy. 999-445-568. 999-999-568. Si todos ustedes tienen mi número. 999-568. Está en el WhatsApp de la... De la... Ah, de la promoción. Sí, yo sé. Bien, chicos. Pero hay una propiedad que se llama... ...conmutativa, ¿no? ...para que vayan teniendo notas. Para que vayan teniendo notas. Profesor. Sí, dime. Este, hay una propiedad que se llama conmutativa, ¿no? Claro. Asociativa, conmutativa. La conmutativa es... El orden de los factores no altera el producto. Se han estado... Profesor, ya terminé. Rápidamente. Profesor. ...el libro también. Profesor, ya terminé. Ya. Los que ya terminaron, ya tenemos... Un minuto y ya. Igual. Un minuto y cierro. Yo. Todo lo que hemos hecho hoy día, chicos, se lo voy a enviar... ...y para que puedan resolver su ficha de aplicación. ¿Ya? Todo es sobre lo que hemos hecho, chicos. No hay nada que no esté sobre lo que hemos hecho. ¿Ya? Más bien yo les... Los aliento a que busquen técnicas de multiplicación, ¿no? Que ya lo hemos visto el año pasado, multiplicar por 5, por 25, por 100. Eso sí ya lo hemos visto ahora, ¿no? Cuando... Entonces, investiguen un poquito más porque eso le va a ayudar bastante a su desarrollo cognitivo y para el cálculo mental. ¿Bien? Bien, chicos. Estamos por finalizar. Bien. Nos vemos, chicos. Espero verlos el día miércoles que nos toca, donde vamos a hacer división. ¿Ya? Vamos a hacer división. Nos vemos, chicos. Chao. Chao, profesor. No, 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 tú no, tú no, tú no, tú no.